¡Vaya, vaya! Su voz era cruel otra vez. ¿De dónde ha sacado ese pedazo de carne? Todas mis esperanzas se desvanecieron de golpe. Yo podría preguntarte lo mismo, musité. —¿Cristina? —me miró sorprendido. —No, por Dios. En ella es mucho menos evidente, y tú lo sabes. —Pero es muy joven. Eso es lo que te gusta, ¿no? —me miró con ojos duros, todavía más duros. Luego pareció tranquilizarse. Se preparaba para hacerme daño. —Tiene diecisiete años, pero está creciendo muy deprisa. —Todas crecemos. Le dirigí una mirada de triunfo, pero me dio miedo sostenerla. Los ojos le echaban chispas. Las aletas de la nariz, de su nariz demasiado grande, palpitaban cada vez más deprisa. Sus labios estaban tensos. Conocía bien todos esos síntomas. Iba a estallar en cólera de un momento a otro. —¡Tú no! Sus palabras hirieron mis oídos. Sus dedos se me clavaron en los brazos. Sus ojos fulminaron los míos. Dejé caer los párpados. Me encogí y me mantuve inmóvil, blanda, como un muñeco de trapo. Sabía que iba a zarandearme y permití que lo hiciera. —¡Tú no, Lulu! —Tú no has crecido nunca, ni crecerás en tu vida. Maldita seas, tú no has dejado de jugar jamás y sigues jugando ahora. Juegas a ser adulta. Solamente estás haciendo unos extraños deberes que te has impuesto a ti misma. No entiendo por qué. Has dejado de ser una niña brillante para convertirte en una mujer vulgar. No comprendo por qué. No lo he comprendido todavía. Te asustaste y te marchaste con la gente corriente. Pero has fracasado, porque no has entendido nada. Tú no has crecido, Lulu. Tú no. Nosotros no éramos gente corriente. No lo somos. Aunque tú ya lo hayas echado todo a perder. Me soltó. Yo no me atreví a moverme. Me tomó de la barbilla y me levantó la cara, pero no quise mirarle. Nunca te lo perdonaré. Nunca. Se dio media vuelta y se alejó de mí, pero regresó de repente. Yo me había apoyado en la pared. Le miré. Parecía derrotado. No pensaste mucho en mí, ¿verdad? Entonces me di cuenta de que estaba borracho. A las doce y media de la mañana, borracho. Controlaba muy bien, pero a mí no me engañaba. A mí no. Y me sentí mal, porque pensaba que ahora, con lo de la pelirroja y el simple paso del tiempo, lo habría dejado. Prefería no acordarme de todo aquello cuando me fui de casa. Marcelo me dejó de hablar una temporada. Mi propio hermano. Todos me señalaban con el dedo. Pablo no. Él nunca lo hizo. Pero bebía mucho. Mucho. Estaba todo el día borracho entonces. No me queda mucho tiempo, ¿sabes? Me estoy haciendo viejo. Me siento cada vez más ridículo con todas estas niñatas. No tengo de qué hablar con ellas y no me apetece enseñarles nada. Ya. A ninguna. A veces pienso que estoy empezando a chochear. No me cuesta trabajo, eso sí. Las consigo fácilmente. Esa es una de las pocas cosas para las que sirve ser un poeta que no vende libros en estos tiempos para ligar y para tomar copas gratis. Ya sabes. Pero estoy cansado. Muy cansado. Esperé cualquier señal, cualquier indicio para arrojarme a sus pies, pero no dijo nada más. Me dio la espalda y se dirigió al cuarto de estar. Estoy perdiendo facultades, pensé. En ese momento, Pablito salió por la puerta y me miró con sus habituales ojos de disculpa. Lo había oído todo. Mi escena favorita de la novela, Las edades de Lulú. Esta novela fue escrita por Almudena Grandes. Ella nace en Madrid, España, y estuvo vinculada al mundo editorial como escritora de cargo. Las edades de Lulú ganó el noveno premio de narrativa erótica, La sonrisa vertical, en 1989. Otra novela de la escritora Almudena Grandes se llama Te llamaré viernes. Esta historia, mis queridos zafiros, hola, hola, ¿cómo están? Pues también tiene una adaptación cinematográfica. La pueden encontrar en YouTube de forma libre. Aquí tengo que hacer una gran aclaración, por favor, antes de que la vayan a buscar, es que tanto la novela, como ya escucharon, ganó un premio a narrativa erótica y obviamente la película es sumamente explícita. Maneja temas bastante peculiares, diría yo, que no a todo el mundo podría gustarles. Así es que les recomiendo que tengan por ahí discreción si es que deciden ir a ver la película a YouTube, ya que, como les digo, está de forma gratuita. La pueden encontrar fácilmente poniendo en el buscador de YouTube el nombre de la novela, Las edades de Lulú de 1900. Les debo el año, pero si lo ponen fácilmente los va a llevar a ella. Así me pasó a mí también. Esta es la segunda escena de esta sección, mi escena favorita en mi canal, que hago sobre las edades de Lulú. Ya en la primera había comentado más o menos de qué trata el tenor de esta historia. Lulú, una chica quinceañera que se enamora de el mejor amigo de su hermano. Su hermano se llama Marcelo, que de hecho por aquí se escuchó ahí que Marcelo le deja de hablar. Y Pablo es el mejor amigo de su hermano. Él entra y sale de la casa como le da la gana. Todos ahí lo quieren mucho. Lulú tiene más hermanas también mayores que ella. Creo que ella es la más chica de todas. Y pues varias de las hermanas como que también gustan de Pablo, pero Pablo desde el principio tiene el ojo echado en Lulú. Así es que esta escena transcurre ya casi para los últimos eventos de la novela. La primera que les compartí va como a la mitad, cuando ellos se reencuentran ya como adultos los dos, Pablo y Lulú. Y esto es una escena que me impactó por las cosas que le dice Pablo a Lulú. Ellos se separan, ellos se llegan a casar, tienen una hija, pero Pablo en esta obsesión de él, de hacerle creer a Lulú o de fingir que Lulú sigue siendo, digamos que en la psiquis, en su mente, sigue siendo un adolescente y sigue tratándola igual. Para él siento, yo es mi percepción, que es como su muñequita de Aleli. Que él puede vestirla, cambiarla, ponerla de tal forma, dejarla así. Lo que hace un niño o niña con sus muñecos, ¿verdad? Eso es lo que se me hace a mí, que hace Pablo con Lulú. Por eso esta serie de reclamos a ella. Él, en este afán de hacer que ya no crezca, de seguir sintiendo esa chispa adolescente que sigue manteniendo Lulú, él hace algo que a Lulú le molesta muchísimo. Que es quizá un límite que ella no pensaba franquear o pasar. Entonces, este quiebre que hay por esta cosa que la hace hacer Pablo, ella se empieza a preguntar, pues que realmente no ha crecido, que efectivamente no ha vivido su vida. Desde los 15 años y quizás desde unos años más joven, ella siempre idealizó a Pablo. Pablo fue su primer amor, fue su primera relación. Ella prácticamente lo esperó hasta que él vuelve, cuando ella ya tiene más de 20 años y se vuelven a reencontrar. Esa es la primera escena que les he compartido. Y aquí ella hace una gran reflexión de diciendo, bueno, pero ¿qué he hecho yo? Como que me falta vivir, como que no conozco nada fuera de los límites que me ha puesto Pablo. Así es que ella se separa, ella decide dejarlo a él. Y esta escena transcurre después de eso, de que ellos ya tienen quizás algunos meses, semanas que se separaron. Lulú empieza a hacer su vida. La hija de ellos se queda con Pablo. Es una niña todavía, como de unos cuatro años, por ahí cinco años. Así es que ella empieza a vivir su vida lejos de él, a conocer más cosas sin que Pablo le esté marcando el paso a dónde ir, a quién conocer, qué hacer. Pero se topa esta Lulú con pared. Si quieren vuelvan, ya que les he dado este concepto, este contexto, perdón, vuelvan a escuchar la escena y vean los reclamos que le hace Pablo a Lulú. Él no acepta que ella quiera madurar emocionalmente en su psique, que deje de ser en su mente esa niña que él puede manejar a su antojo y hacer con ella lo que él quiera. Ella se revela, pero es tan grande, siento yo, el efecto Pablo, entre comillas, en la vida de Lulú, que ella empieza a cometer muchos errores poniéndose en peligro. Recordemos que esta es una novela erótica. No quiero tocar esos temas aquí en la plataforma porque, bueno, ya saben cómo es con estos temas. Así es que ella empieza a ponerse en peligro. De hecho, en la contraportada del libro dice que esto es, lo manejan como una crónica de una degradación por amor. Así es que este Lulú empieza a probar esta vida sola donde ya no tiene que ir Pablo con ella a todas partes, donde él no le dice qué hacer o cómo hacerlo. Obviamente Lulú, a mí lo que lo que me impresiona es que no es que Lulú sea una muñeca, Pablo la hace sentir una muñeca porque ella ya se casó, ya es madre, tiene una niña y también Pablo es escritor, pero ella también ya ha incursionado en el mundo editorial con un libro que no recuerdo muy bien. Ella hace una intervención con un libro que, de hecho, este libro es famoso. A ella le va muy bien en su trabajo. O sea, no es realmente una marioneta, pero Mario la hace sentir así porque la toma desde muy pequeña, ¿verdad? Él sabe que ella se enamora de él y él en su madurez, porque él tiene más de 20 años y ella 15, creo que tiene 25. Hay una diferencia de 10 años. Así es que él empieza obviamente a manipular las cosas. Así es que a tal grado que Lulú ya después de sus 30, ya que tiene hija, ya que tiene un trabajo, que tienen una vida solvente ambos, ella empieza a tener estas dudas existenciales. Pero como les digo, la influencia de Pablo, ¿verdad? En la vida de Lulú desde que es muy joven, ha dañado algo en ella que ella empieza a ponerse en peligro. Y además de que él también la hace que ella participe en una cosa que a ella no le gusta y esa es la razón por la que se separan. Así es que al final, no quiero contarles el final, quien decida ver la película, porque les digo, es muy fácil ponerla aquí en YouTube y les sale de inmediato. Tengan cuidado si hay pequeños o adolescentes en casa, porque es una película obviamente erótica explícita. Así es que tengan cuidado con ello. Se los recomiendo muchísimo, por favor. Yo estoy en contra de la hipersexualización de los niños y adolescentes. Cada etapa tiene su encanto. Y como padres, o aunque no seas padre, ¿verdad? Que seas un adulto responsable, no se debería exponer ni a los niños ni a los adolescentes a esta hipersexualización, porque es súper dañina para ellos. Y esto, esta novela, es una, precisamente es como una fotografía de ello. Así es que les pido que tengan cuidado en ese sentido. La novela es muy buena. A mí me gustó muchísimo. No sabía a dónde me iba a llevar. Esta es la segunda vez que la retomo. La primera vez no pude pasar de las tres primeras páginas, porque tiene una narrativa explícita y fuerte, la verdad. Pero si ya te metes en la psicología de los personajes y de la situación que se está narrando y el cómo se va por estos caminos en entresijos, entre oscuridades y sombras, ¿verdad? Y cómo es que se siente después ya de sus treinta y tantos, Lulu, con todo este camino recorrido junto a Pablo, se empieza a preguntar si realmente ha vivido su propia vida bajo sus propios estándares, bajo sus propias decisiones. Y pues el resultado al final, híjole, yo diría que es devastador, devastador ver cómo es que Almudena termina la novela. Yo se los recomiendo bastante. Espero que esto les haya gustado. Y pues nos vemos pronto en nuevas intervenciones. Y miren también la escena número uno de Las Edades de Lulu en mi escena favorita. Gracias por escucharme, mis queridos zafiros, y nos vemos muy pronto en nuevas intervenciones. Te saluda Mayra, dale like al video y comparte si te ha gustado. Nos vemos muy pronto en esta sección, mi escena favorita, en Azul Zafiro, revista literaria. Bye bye.